Muy zorros días chicos, hoy estoy en un lugar mágico, en la casa de Peña, el más grande, la doctor casa Y estábamos jugando a juegos de la Megadrive, aquí súper activos, pero la verdad, unas risas nos hemos echado Pero bueno, hoy no hemos venido para eso, hoy hemos venido para hacer pizzas Para hacer pizzas, porque nos han retado a hacer la pizza más profesional y rollo telepizza del mundo A ver si podemos mezclarlo Bueno, no nos ha retado nada Eso es lo que te voy a decir, ¿quién nos ha retado? Nosotros mismos, este es el reto personal del chifo El chifo ramen, el chifo ramen Claro, este es el reto picante El reto consiste en que tú pides el picante 4 o 5, tú lo pagas y tú te lo comes El reto es un reto personal, de superación Y entonces hoy nos vamos a retar a nosotros mismos de hacer las mejores pizzas de la historia ¿Os acordáis que a mí no me ha gustado la pizza? Pues ahora sí, gilipollas No es verdad No te gusta la... O sea, no te gusta abusar de la pizza, pero si es una pizza buena Sí, a mí lo que no me gusta son las de estas del supermercado que te calientas y tal, esas no me gustan Pero las pizzas buenas me flipan Pues estas van a ser muy buenas Más varias Las vamos a hacer con mucho amor Eso sí Así que... Con mucho bacon Y mucho bacon Sí, sí Como tiene que ser Así que... Dentro de intro La verdad es que no tengo mucha idea de cómo se hace, pero... Teníamos un tutorial de un youtuber No me acuerdo cómo se llamaba Bueno, yo me acuerdo, pero... Un youtuber que hace pizzas del telepiz Entonces tiene una receta para hacer la salsa barbaco Empieza con mucho bacon Es verdad, porque se usa parte del bacon Parte de la grasa del bacon Sí, pero bueno, para hacer la salsa se puede ir haciendo en otro sitio, al lado, ¿no? No Vamos a estar 30 minutos esperando a que el bacon se deshaga Ah, bueno Ya está, vamos a jugar A chuparla La verdad que nunca he hecho una pizza casera, yo creo ¿No? Igual sí, pero si es así no me acuerdo Bueno Oh my god Las masas ya están hechas porque tenían que... Esto está limpio, ¿vale? Sí, sí, me lo creo La casa súper limpia, la verdad Está a gusto Pero porque es una casa pequeña Más pequeña que tu casa y es más fácil Y vives tu sol Sí Vale, entonces estas masas son solo harina, agua, sal y aceite y levadura Y entonces están un poco frías y las vamos a dejar que se calienten un poco Están hechas ayer Se hace una masa grande y la dejas que se infle durante un par de horas Y luego la divides en bolitas, que son estas de aquí, más o menos Cada bolita va a salir una pizza Viendo la estirada no parece tanto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tiene mucho aire, mira No tienen que pillar Pueden pillar Seguro, a ver A la cosa, ¿eh? Se le ha quedado la marca Claro Qué guay Bueno, ya está Vaya Pero vamos a ver qué tal, vamos a esperar No es tan grande como espeso Pero bueno, la estiramos mucho A ver si así ¿Mendrás tanto el bacon? Oh, el bacon va... Mira, qué bien va ¡Ojo! ¡Guay! ¿Te soltamos? ¿Te has peleado? Vale, con esto no quedas en la frente Sí Todos los putos días A mí me pasa con la de mi casa Pero la de mi casa, claro, está más alta Esta, yo no podría Esta es como... Oh, mira, mira Para la salsa de barbacoa Un poquito más Y la salsa de barbacoa la vamos a hacer casera también, claro Viendo la receta del youtuber innombrable Hasta que nos acordemos de su nombre Sí, bueno, nos acordamos Ahora lo ponemos Ahora lo colocamos ahí Ojo, mira ya Tiene que tener este tamaño Pues más o menos Más o menos Perfecto A ver qué tal va Ahora la salsa Ahora por la salsa ¿Por qué haces ese ruido? Me hace grado No Bueno, separamos el bacon Para dejar la salsa así Es pura grasa Pero está un buen toque Bueno, no lo sabemos Lo dice el youtuber Lo dice el youtuber Vamos a separar el bacon por un lado Y la grasa por el otro Bueno, este ya está hecho Vamos a preparar también la salsa barbacoa Que lleva esta y la pizza barbacoa Que haremos después En un cazo añadimos 200 gramos de ketchup 30 mililitros de salsa inglesa 20 mililitros de miel de caña 25 gramos de No me estoy quedando con nada A ver Hecho Ya está Qué de ingredientes tiene la puta Sí Y la grasa Bueno, el youtuber era Diego Doval Gracias por ayudarnos Muy recomendable A la mierda Va 200 mililitros de ketchup 200 gramos de ketchup 200 gramos Sí Repetimos 200 gramos de ketchup 30 mililitros de salsa inglesa 20 mililitros de miel 20 mililitros de miel Que va a ser más o menos así 25 gramos de azúcar moreno Anda, que no va a salir Va a salir dulce, que picado Y vinagre No recuerdo cuánto era Pues 40 mililitros Como todo Sí 40 mililitros de vinagre A mí me flipa el vinagre ¿Qué? A lo mejor esto le quita un poquito de... Un chorrito de salsa de soja Opcional A media cucharadita de pimentón Tiene pimentón Pero en vez de pimentón Yo he encontrado O sea, que pimentón tengo también Pero esto me parecía más interesante Porque es chipotle Que es el jalapeño Ahumado Como en el vídeo usan un ahumador Y nosotros no tenemos ahumador Pues vamos a usar esta A media cucharada de ajo Pimienta Un poquito de pimienta blanca Pimienta negra y ajo Y sal Un poquito de sal Y sal Es una de las manos de práctica De las patas No, es que... Cinco minutitos Y listo Ya estaría Así se hace la salsa barbacoa Todo el mundo lo sabe No sé cómo saber Qué sale de aquí Pero alguien de la tele Ha dicho que se sale Alguien de la tele Estaba en la tele O sea, porque hemos postulito En la tele Claro Y ahora nosotros Estaremos en alguna tele Sí, es posible Y ahora igual Alguno está siguiendo Este consejo También está reciente Y luego sale una mierda O sea, que se esperen Al final del vídeo Antes de decidir Sí, me lo he imaginado Que lo habrán visto entero Antes, no lo sé No, van así Al improviso, ¿sabes? Sí, sí, a ver cómo sale Pues hay que esperar A que se funda el azúcar Y todo esto ¿Le echaban la grasa? Supongo que sí Faltaba la grasa Decía... No sé cuánto decían O sea, en todo esto O sea Es lo que decían Yo creo que le echaba todo Ya, pero en todo ¿Cuánto es? Perfecto A esperar A ver Como pimentón picante Está bueno Está bueno Tampoco se ve muy ahumado A mí sí que me sabe muy ahumado Porque esto es más acostumbrado ¿A qué? Alarmado No sé Le podemos echar un chorro de whisky Esto se le va a dar sabor ahumado Uff, huele muy bien ¿Y ahora? Píxelalo Que nadie vea que estamos echando Este whisky Porque es muy bueno Sí, es muy, muy bueno Le voy a echar un poquito Así Aguarte un poquito más Un poquito para ti Un poquito para mí Es más caro eso Que todo el resto Que todo en sí Fácil Pues yo creo que esto ya está No sé a qué tiene que saber A barbacoa no sabe Sabe solo a vinagre A ver Sabe mucho a vinagre Sí, no, hay que dejarlo un poquito más Supongo porque sí, sabe mucho Y no, no podemos echar mucho a vinagre No, yo creo que hay que esperar A que se evapore un poquito más Falta que hecho ¿Cuánto? Pues hasta aquí más Suponemos, no, pero que joder Es verdad que sabe mucho a vinagre Entendemos que lo bajará un poco Yo estoy viendo ahora Ahora esperamos un poco Ya a ver si no sabe tanto a vinagre Porque joder Bueno, el youtuber este no tiene ni idea Nos ha salido fatal Nos ha salido fatal Bueno, hacemos lo que podemos ¿Vale? Igual su receta buena Y nosotros hemos hecho Lo que nos ha salido de los cojones Joder ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver Me ha sentido picosa Bien picosa, papi Bueno, eso siempre está bien Debemos hacer una picante Y pensaba usar picante de verdad Pero Ahora me tomo la pizza Salsa Queso, bacon, carne Pollo que no tenemos Podemos echarle cebolla Sí A mí me gusta mucho la cebolla Hay gente que no le gusta la cebolla A mí no me gusta la cebolla ¿No? Si no te gusta nada más A mí me flipa No me la comería a bocaos Pero me gusta mucho O sea Oh, esta cebolla Esta cebolla Joder, qué bien corta Esa cebolla No es muy interesante Esa cebolla, sí No sé qué esperabas Es lo que hay Mejor tamaño Bueno, la pizza lleva salsa barbacoa Creo que Peña empezaba y no lo grababa Bueno, porque no tenía algo muy claro Si tenía que ser tomate o salsa barbacoa Queso, bacon Bueno, pero tiene forma de pizza Oye, falta la carne Bueno, la carne hay que sazonarla Carne picada, salpimentada Y un poco de pillada No sé cuánta carne lleva la original Esta va a llevar, pues Igual que todo lo demás Lo que no sabemos los mojones Quizás le falta bacon Puede ser Yo me la comería ya Eso que tiene que ir al horno Pero yo me la comía ya Luego hay tres mazas más Así que No tenemos por qué hacerlas todas Algunas se pueden quedar Para que yo pude más Ya El tipo de youtuber Usa un biberón Sí, pero como no tenemos bebé Yo creo que Bueno Ojo pesa, ¿eh? A lo mejor nos hemos pasado echando cosas Te mueves la bandeja A lo largo Así que Primera pizza completada Pizza del telepizza de barbacoa Éxito Bueno, no sabemos Pero creemos que éxito Luego lo veremos Y os diremos la puntuación de lunas 10 La puntuación, eh Bueno, vamos con la siguiente Vamos a comernos esta, ¿no? Bueno Para saber Sobre todo si hemos hecho algo mal A recoger un poco la cocina Y ya Cuando nos comemos esto Y ya vamos a dar por la siguiente Vale, pues nada Él manda Es su caso Sí Un apoyo cuando quiera Y ahora vamos a jugar a la 64 No hay que ir a 64 Pero original, ¿eh? Hombre, y tan original La más peña viene la de Pikachu No la de bokehama Y esta la tengo Desde que salió Y este mando Es original Desde que salió A los otros Me los he comprado después Pero Yo el mando a este No le tengo, la verdad ¿Hace 6 años tiene esta consola? ¿Puedes tener 25 años? Más, yo creo Yo creo que es del 95 Pero Lo voy a mirar Vamos a hacerla Sabemos que ya está Así que Esta no va a pillar Porque tiene demasiada cantidad Diría que bien nos ha quedado Pero lo has hecho todo Yo lo tengo Hombre, ya es bastante Qué forma más rara de probar la pecha No se acerca Ni por asomalateltenepi No está buena Pero es verdad que no se acerca mucho No sé qué es lo que nos falla Pues la mosquita No está mala No, no, mala no está Me sabe como muy fuerte Pero no te sabría decir aquí Igual a la... La pimienta Bueno, es que la carne lleva pimienta La salsa lleva pimienta también Pala todo al fuego Bueno No lo hagáis Exactamente igual que lo hemos hecho nosotros No, claro Ya sabemos que es lo que hay que hacer bien Pero no, hacedlo bien A ver Si le das carne ya... Sí, mejor Sí, sí que ha quedado bueno Muy bueno Me gusta A comer A comer Os dejaré en la descripción El canal del tío este Que lo hace bien Por si lo queréis hacer Porque... Porque así no es, ¿vale? Así no es Pero no está más Tengo que decir que no está más Está bueno Pues vale Pues... Cada trozo que tomamos Está más bueno, ¿eh? Está ganando... Sí, sí, nos está convenciendo Sí, sí Al final os vamos a decir Que sí que la recreéis Porque debe ser que el primer trozo Que hemos cogido No estaría... Pero el resto... ¡Buah! La carne está muy rica Sí, sí Está cojonuda Así que ya sabéis Comed sano Oye, esto es todo casero Bueno, salvo la salsa Que es una bomba De toda la mierda De condimentos Sí, a ver Más sano esto Que seguramente Pillártela por ahí Eso seguro Más sano que pillar Eso no es nada sano Tengo que cambiar de juego La primera voló Estamos jugando A Pokémon Stadium Y Peña no me mete una paliza Bueno, vale Pero vamos con la salsa Esta es la que pilló Sí Esta es la que pilló ¿Esta de qué va a ser? Buena pregunta La podemos hacer De tomate, queso ¿Y qué más? Yo confío En lo que se te ocurra Bueno Pues a ver Yo quería la barbacoa Y la hemos hecho Y estaba muy buena Ahora la que quieras tú Bueno Tomate Jamón Limones Para Iker Salsa picante Tomates Tomates Un poco pocho Muy bien Puede estar bien Vamos a ver Ahora del Thai Lapsa Tomate Tomate Aceitunas Cosas bonitas Quieren pillar un poco Ay, mierda Si no sea Bueno, esas están bien Yo nunca he hecho pizza Con aceitunas así Yo nunca He hecho pizza He hecho pizza con aceitunas así Pero bueno, igual así está mucho mejor Al final es con aceitunas Ingredientes Tomate Tomate No hay que echar mucho tomate Porque no tiene mucho agua Y si no se te queda la masa Chuchurría Dato de peña Dato importante Antes decís pizza Que no os quede chuchurría Queso Queso Tomate Aceitunas Aceitunas Jamonsito Es una pizza de lo que vaya surgiendo Ah, adentro Ah, me quemo Esta la vamos a dejar un poquito más Pues nada Segunda pizza ¿Qué tal estará? A puñetad Bueno, puedes a seguir jugando a Pokémon Bueno, segunda pizza Madre mía ¿Más caliente? Sí, pues no lo pruebes Abraza Es muy efectivo Está muy bueno, sí Vamos Al lío Pues nada Seguir con nuestro combate Pokémon Estamos aquí Es muy trepidante Diez asaltos Tirándonos en Tormenta Arena Sí Y paralizados Y esperando a que nos mate el veneno Bueno Ya, ya Puro desgaste Mierda No se ha mirado Madre tío No, eres eléctrico Fue verdad ¿Ves? Bueno, el mena Estaba en muerte Juguete, cabrón Te ha dado por culo el puto Jost A lo que te cagas El Pokémon de desgaste Sí, solo te quedan dos Está jodido, macho Sí, sí, está jodido el tema Buah Tú tienes cuatro todavía Sí Pues Electrabus contra Electrabus Pero en esta manera Así que tengo las dos Desastroso Desastroso Se ha metido unos palizotes Se ha metido una paliza a la máquina Que está muy bien entrenada, de verdad Sí, sí O sea, dos veces que hemos luchado Dos o tres veces contra la máquina Nos ha dado unas palizas Sí, esta vez hemos estado más cerca Pero... Joder, pero aún así Estamos muy lejos, ¿eh? Sí, sí Y la pizza, muy guay Ah, qué bien está la masa Está que cruje Ha estado guay Ha sido una tarde guay, tranquila Y muy guay Ya se está haciendo de noche Pero muy guay Así que jugad al Pokémon Study Ver el vídeo de cómo hacer bien una pizza Sí Darle like y suscribiros Haced pizzas como nosotros Darle a like, favoritos Suscribíos si no estáis Y venga, hasta luego Y a chuparlo Y adiós Buah Adiós Chau 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 Chau